Muy cerca de Buenos Aires, en el delta del Paraná, vive el ciervo autóctono más grande de Sudamérica. Es el ciervo de los pantanos, un habitante casi desconocido de nuestra fauna. Hoy, las inundaciones están amenazando su supervivencia. Descubrí cómo entre todos podemos ayudar para que el ciervo de los pantanos siga viviendo tan cerca nuestro. Gracias por ver el video.